Música Estamos presentando la Impala 25.000 Es la línea más grande en lo que es Impala de arrastre Una máquina de 15.000 litros de capacidad Y que puede cargar hasta 25.000 kilos de carga De fertilizante o semilla Ya que es un producto que nos permite aplicar no solo fertilizante sino semilla Un equipo para grandes productores, para grandes contratistas Que van a prestar servicio y que requieren una gran capacidad operativa Gracias a su gran capacidad de tolva Y su ancho de trabajo de hasta 36 metros Construida totalmente en acero inoxidable la tolva Y con posibilidad no solamente de hacer dosificación fija Sino también la posibilidad de poder hacer dosis variable Mediante un mapa de prescripción Música 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 Música